como cada semana la invitación está abierta para que nos acompañe en CB veinticuatro y en Es Noticia Centroamérica y le contamos sobre el negocio que representa el tráfico ilegal de personas en la frontera entre Estados Unidos y México además le contamos del ataque cibernético al que está siendo sometido el medio nicaragüense la prensa las consecuencias que han dejado estos ataques a este medio nicaragüense y también ahondamos en las conclusiones de la tercera reunión del grupo internacional de contacto para Venezuela a qué conclusión llegaron bueno lo conocemos en esta edición de Es Noticia Centroamérica para que usted conozca en detalle todo lo que pasa en la región